¿Qué es la temporada de enero y febrero? 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 Tanto el sector hotelero, que ya Leonardo también va a comentar cómo han trabajado ellos a nivel hotelero, pero hablo también del comerciante en general, del comerciante que vende ropa, que vende el producto alimenticio, el gastronómico y demás. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto como el empresario teatral también, que han bajado el precio de su entrada, si no me equivoco, entre un 35 y un 40% con respecto al año pasado, para que la gente pueda consumir y tener un gasto en la ciudad. Así que quería recargar eso porque es importante que la gente conozca que en este contexto nacional, que ha sido difícil para todos, hubo un sacrificio enorme del sector privado. Los números podemos estar cerca, pero el grave problema es la rentabilidad que tienen hoy, no solamente la hotelería, sino cualquier negocio. Ahí es donde está el grave problema, que es un problema nacional. Lamentablemente estamos todos subidos al mismo barco. Eso es lo que yo le puedo decir con respecto a nuestra temporada. Los números, si uno los compara con los de temporadas anteriores, son similares, pero si vos comparas la del año pasado con esta, nosotros nos dio un poquitito, no me recuerdo los porcentajes ahora, no traje un machete y no quiero aventurar un número de memoria, nos dio un poquitito por debajo del porcentaje de ocupación en general en toda la temporada, pero muy poquito, pero la diferencia en la rentabilidad, no hace falta recurrir a ningún documento, la vivimos cada uno de nosotros en nuestros negocios. Terminó la temporada y vos te das cuenta que no han quedado recursos como para afrontar el invierno de la manera que nos gustaría enfrentarlo, porque hay mucha gente que tiene empleados a los cuales les paga el sueldo todo el año y bueno, se va a hacer difícil. Los últimos 10, 12 años de Carlos Paz, pasajeros más, pasajeros menos, son muy parecidas las temporadas. No hay mucha variación en lo que es a la cantidad de personas, que si explota o no explota Carlos Paz. Es un promedio muy similar, hasta 15 años yo diría también, también a veces hablo mucho en relación al hotel mío, pero es un promedio muy parejo siempre lo que se da el tema de la ocupación. Lo que se vio resentido mucho este año es en el consumo, como dijo también Sebastián. Uno como lo ve en el hotel, los pasajeros no compran las mismas excursiones que se compraban antes, los pasajeros con suerte van a una obra de teatro o dos, pero bueno, pero se resiente. El pasajero viene al hotel, queda en media pensión, consume la media pensión del hotel, desayuna en el hotel, hace un almuerzo muy liviano, va al río. A ver, ese consumo es el que se ve a veces en el centro del gastronómico, por ahí a lo mejor lo sintió un poco más, pero bueno, lo que es a nivel pasajero, a nivel de hotelería, el promedio de ocupación siempre es muy parecido. Bueno, también haciendo un balance de las diversas áreas que fueron componentes y son componentes de la actividad turística, la actividad cultural es un componente importante. En este caso, desde la Secretaría de Turismo, trabajando en conjunto, se realizaron lo que, entendiendo también que no solo el vecino a quien seguimos atendiendo durante verano, sino también lo artístico, la cultura como un servicio también para el visitante. Así que se trabajó muchísimo y bastante bien en lo que hace animación en balneario, los tradicionales conciertos de fin de semana, la actividad que realizamos conjuntamente con la Secretaría de Turismo, en lo que hace a lo que tenía que ver con los conciertos espontáneos, no tan espontáneos porque también estaban programados, en lugares como La Cruz, como los Jardines Municipales, como la Terminal, lo que hace a las muestras pictóricas, lo que hace a danza. Ha sido bastante intenso el ciclo de cine también que tiene que ver con lo que le ofrecemos al vecino, pero también lo que notamos muchísimo, la afluencia también del turista en algunos lugares específicos donde hacemos esta actividad que tiene que ver con los niños y con la familia. El incremento más la regularización que vamos trabajando año tras año para ir mejorándola en lo que hace al arte callejero y lo que hacen a nuestras ferias artesanales. Estamos conformes con la temporada, muy conformes. Te diría que yo no la esperaba tan buena, no era optimista, soy comerciante, me doy cuenta. En este país, el 30% de las familias no pudieron salir de vacaciones. Entonces, si evaluamos eso, estamos cerca de la realidad, ¿me entiendes? Pero la temporada para Carlos Paz creo que fue muy buena. Tiene que ver este trabajo también con el trabajo consensuado que se ha hecho, porque así como decía el Secretario de Turismo y otras voces de acá adentro, se ha trabajado sobre todo en destinos turísticos de 200, 400 kilómetros alrededor de Carlos Paz, también provincias limítrofe que se están reflejando, como decía Hermes Bertorello. Así que, como Daniel Grana también lo dijo, turismo, cultura y deporte siempre han estado amalgamados en una situación de trabajo. Así que, bueno, eso quiere decir que el Captur, por más que en algunas situaciones no se refleje quizás abiertamente el trabajo, pero sí se lo viene haciendo y con todas las partes involucradas en una situación de equipo. Así que, bueno, agradecer a todos los integrantes del Captur. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con el cuidado de las vidas, de la gente que nos visita, se redujeron los accidentes, por ejemplo, en un 12% en relación a la temporada anterior y hubo un 18% de personas heridas menos que en la temporada anterior. Esto no es un dato menor, es importante por el trabajo que se ha hecho en las vías públicas con lo que tiene que ver el control del tránsito, los controles de alcoholemia que se han realizado rigurosamente en distintos lugares y a la salida de los boliches y en distintas zonas donde se ha trabajado en conjunto con la policía de la provincia. Hemos tenido en forma permanente con los móviles de seguridad urbana que se han incrementado este año en forma permanente trabajando con policías en el interior de los vehículos y con personal de inspectoría o de inspectores municipales que se ha hecho un trabajo en conjunto para atender las distintas cuestiones que tienen que ver tanto con la seguridad como la violación a las ordenanzas municipales. Este año tuvimos la suerte de contar ya con las cámaras de seguridad que ayudaron muchísimo al trabajo que se hace en los distintos lugares de la ciudad por sobre todas las cosas en los lugares donde se concentra la mayor cantidad de gente como es la zona céntrica, los balnearios, la costanera y las principales avenidas de nuestra ciudad. Por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con los rescates en la zona de balneario el trabajo que han hecho los guardas vidas ha sido muy importante ya que hemos tenido más de 15 crecientes en la temporada y dato que no es menor porque hemos tenido que trabajar en la prevención en conjunto con policía, defensa civil de distintas localidades vecinas para la prevención de estas crecientes y que obviamente no afecte a ninguna persona. Gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna víctima fatal en ninguno de nuestros balnearios que han sido resguardados por los guardas vidas se hicieron 352 rescates, 173 asistencias y 127 curaciones por parte del personal de guardas vidas. La verdad, reconocer y agradecer el esfuerzo y el compromiso que han tenido para esta temporada en un contexto económico, financiero nacional muy complejo pero ese compromiso que a comienzo de temporada asumieron en términos de mantener precios dentro de las posibilidades con un gran esfuerzo pero por sobre todo sostener una calidad de servicios para el turista que se acerca y a este destino que es Villa Carlos Paz. Por lo tanto, comparativamente en este contexto decía complejo desde el punto de vista económico financiero creo que Carlos Paz ha tenido una temporada, bien refería el secretario, una temporada moderada buena el trabajo siempre en conjunto y hoy lo demostramos estar distintos sectores hoy hablando, haciendo un cierre de temporada y ya planteando este trabajo en futuro que en breve ya tenemos Semana Santa, vacaciones en julio una temporada estudiantil que aspiramos va a ser muy buena porque la oferta Carlos Paz este año a partir también de una cuestión económica pero a partir también de esta calidad de servicio que viene prestando seguramente va a ser exitosa así que desde el punto de vista del Estado entender que, como lo refería en términos de seguridad una fuerte trabajo de prevención pero también se ha potenciado desde la gestión de Esteban Avilés que el operativo verano en Carlos Paz ha sido muy fuerte ha habido desde la policía de la provincia de Córdoba un acompañamiento muy fuerte en este sentido y también desde el Estado en aquellos roles que tiene que cumplir por ejemplo, con un hospital en condiciones de calidad de cualquier clínica privada esto es una de aquellas, digamos, prioridades que hemos tenido como gestión comunitaria que es tener principalmente un hospital con una salud que atiende al vecino en las condiciones que merece pero también al turista que se acerca a nuestra villa así que, vuelvo a repetir, este es un cierre seguramente esto da la apertura para que el sector los sectores que se encuentran, digo, tanto directa como indirectamente relacionados con el turismo en Carlos Paz sigamos trabajando en pos de todo esto que se viene y potenciando Villa Carlos Paz como un destino turístico que era el principal del país así que, bueno, aquí en la ciudad de Madrid